Oigan, a unos días del primer aniversario luctuoso de Diego Verdaguer, una noticia que conmocionó al mundo de la música es que su hija, Jimena Bocadoro, platicó en exclusiva con Sal el Sol sobre su duelo y los grandes recuerdos que tiene de su padre. A casi un año de la partida de Diego Verdaguer, su primogenita Jimena Bocadoro compartió a Sal el Sol cómo fue su relación con el cantante, pues a pesar de que no vivieron juntos mucho tiempo, el lazo de amor fue inquebrantable. Yo nací cuando mi papá tenía 20 años, estaba por cumplir 20 años, era muy joven, mi papá se fue muy joven, fue muy injusta su partida. Entonces nosotros en muchas cosas crecimos juntos. Él tenía casi 20 años, pero era un papá con mucho amor. Y yo veía crecer lo que era, mi papá tenía una pasión y una vocación muy grande y era muy trabajador. Y en todo veía posibilidad y belleza. La rubia asegura que la ausencia física de su papá es difícil de sobrellevar, pero no hay día en que no sienta su presencia. Yo, todos los días, mi papá está presente. No porque él esté presente, porque un espíritu, que es lo que somos, no tiene espacio, ni tiene tiempo. Y la conexión espiritual que yo siento con mi papá es muy fuerte, es muy presente. Yo lo siento constantemente. Sé que está bien, sé que está feliz. Jimena recordó que cuando era niña lo acompañaba a todos lados y platicó que la canción que le dedicó le cuesta mucho trabajo escuchar tras la partida del compositor. Yo no sé si me dedicó a muchas canciones, pero cada vez que escribía algo bonito me lo mostraba. Me preguntaba qué opinabas, qué pensabas. Mi papá, cuando era chiquita, todas las canciones que ustedes conocen, yo me acuerdo cuando las escribió. Me escribió con Graciela Carballo, que la extraño y la amo mucho. La canción que se llama Nena, que no la puedo escuchar mucho porque me pongo a llorar. Aunque no era un papá celoso, Jimena platicó sobre la reacción que tuvo cuando se enteró que sería abuelo. Yo tenía un novio en México y pues quedé embarazada. Y mi papá, pues no le caía tan bien a mi novio. Entonces pensaba que no era suficiente o que no era un niño que estaba realmente, que fuera responsable. Entonces él obviamente amó a mi hija desde el día número uno y la ama. Y cuando eres mamá sola, de alguna manera el abuelo hace como no de papá para nada porque mis hijos jamás lo ven así. Pero lo veían como un ídolo de ser. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias a Jimena, invocador por esta exclusiva, y a Fanny, nuestra querida reportera. Y va a haber durante toda la semana más partes de, más fragmentos de este entorno. Y habla como mexicana, ¿eh? Es lo que yo también estoy, digo, tiene sus dejos, ¿no? Que de pronto el tono como argentina, pero también habla muy neutral el español. Sí, 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 sí. Y yo ya estoy listo, yo ya estoy pero listo para acudir al concierto que dará Amanda Miguel en el Auditorio Nacional. Y desde luego, pues, a manera de presencia de Diego, por holograma, por holograma. Y Ana Victoria, que también andará por ahí. Pero pues hay que decir la verdad, vamos por Amanda.